No podré volverte a ver nunca más Sabes que lo siento de verdad Nunca debí haber cogido ese avión Ahora estoy en otra dimensión Aquí perdido sin tu amor En humanoides de color Cuando sobrevolaba un bosque y bisque Sentí un mareo, una nausea, un no sé qué Las azofotas corrían sin cesar El piloto lloraba en el bar Aquí perdido sin tu amor En humanoides de color Mas no te preocupes ¿Verdad? No te preocupes me vienen a buscar No sé a dónde me querrán llevar Ya despega la nave a propulsión Te espero a las ocho en Plutón Alguien perdido sin tu amor Entre humanoides de color Alguien perdido sin tu amor Alguien perdido sin tu amor Alguien perdido sin tu amor Alguien perdido sin tu amor